¡Mantén tu paso rápido con balance siempre! Registra tu tarjeta de crédito y débito en nuestra página. Ingresa a www.pasorapido.gov.do. Coloca tu nombre de usuario y contraseña. Entre las opciones a mano izquierda, verás la opción de tarjeta. Dale clic. Cuando te registres por primera vez, debes usar la opción Usar mi información para la creación del perfil. En la ventana emergente, coloca los datos que se piden. Una vez aceptes, recibirás una notificación de tu banco con un código de verificación que debes colocar en la opción de activar. ¡Y listo! Ya tu tarjeta está registrada.